La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández Solís, anunció la rehabilitación de la unidad deportiva. Al mismo tiempo, enfatizó que ya se cumplió con la rehabilitación de tres campos de fútbol 7 en la cabecera municipal. La Edil, en entrevista, aseguró que fue uno de sus compromisos adquiridos y que hoy se realizan con inversiones justas. Así lo manifestó. Hoy cumplo mi 3 de 3, que en política o ley electoral es una cosa, a mí un gobierno significa el poder cumplir con tres hechos muy importantes, que son los tres campos de pasto sintético que tenemos en la cabecera. Me comprometí hace dos años a tener los tres campos listos. Y bueno, hoy afortunadamente se me da la posibilidad de poder concretar este proyecto que para mí es muy importante. Yo creo que muchos carrilloportenses vienen a jugar aquí al fútbol rápido, fútbol 7. Y aparte de todo, pues en la calidad en la que le hicimos en esta ocasión, bueno, en las tres ocasiones. Nos quedan bien bonitos nuestros campos, rehabilitando varias cositas como el alumbrado de aquí, las porterías, todo lo que está alrededor. Pues para que tengan espacios buenos, bonitos y que puedan disfrutar aquí de este proyecto. Y aparte acabo de anunciar que vamos a remodelar la cancha cerrada de la unidad deportiva, vamos a renovarle todo su techo, vamos a intervenir el campo de fútbol en la parte baja que se utiliza mucho, toda la semana, sobre todo los fines de semana, la liga infantil. El día de ayer inauguró un nuevo campito de fútbol 7. Este nuevo espacio deportivo no solo representa un logro de la localidad, sino un testimonio del fomento al deporte y también el bienestar de sus habitantes. Con entusiasmo y orgullo indicó, la munícipe es una palabra cumplida. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.